Presidente, hay fechas muy importantes como parte de nuestra historia y nuestra identidad, tanto en lo que es nuestro país, pero específicamente en Cuauhtla, también es una ciudad heroica e histórica. Hay una fecha muy importante, el 2 de mayo, que sin duda alguna pues marca también lo que es el rompimiento del sitio de Cuauhtla. Y hay algo importante también que compartirle a toda la ciudadanía, ha generado una polémica, habrá desfile, no habrá desfile, y en ese momento, que es 21 de marzo de este 2023, nos puede ya contestar a esta pregunta, ¿habrá desfile el próximo 2 de mayo? Sí, por supuesto que va a haber, nosotros hemos tenido acercamientos con la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto con el General Antonio, aquí en la 24ª Zona Militar, y en la cual pues lo que estábamos buscando desde hace ya tiempo, desde que estuvimos a bien aprobar el bando, es de que el desfile del 2 de mayo se hiciera de una manera majestuosa, quedó claro ahí en estas reuniones, que el 30 de septiembre es nuestro magno desfile de la ciudad de Cuauhtla, con este siempre inclusión de todas las escuelas, de muchos contingentes militares, de la Guardia Nacional, por supuesto, de la Marina, de los contingentes, de los cadetes, del Colegio Militar, etcétera, y que bueno, pues también el 2 de mayo tiene también su, por supuesto, su historia, y no hay que olvidar que nosotros no solamente hemos estado buscando el desfile, sino que tenemos para conmemorar el inicio, el rompimiento del sitio de Cuauhtla, sino que también tenemos 72 días de festejos continuos, de cultura, de arte, de educación, de muchos eventos que hemos puesto en cada uno de los días, en el cual se conmemora estos 72 días del sitio. Entonces, pues teníamos ya garantizada lo que es el evento de la noche a las 6 de la tarde, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el mariachi, la velada, por supuesto, pero estábamos viendo el asunto del desfile, porque no podía ser algún asunto menor, por eso es de que nosotros lo estuvimos platicando mucho con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el gobernador del estado, para que fuera algo también magno, como nos gusta hacer las cosas, no hay que olvidar que este gobierno municipal nos gusta hacer las cosas y nos gusta hacer las cosas bien, no solamente andamos ahí diciendo y medio viendo cómo lo hace, sino que tengan que hacer las cosas bien, y no como la vez pasada, pues, que fueron de 18 minutos el desfile y que a la gente no le gustó mucho, por eso nosotros estábamos buscando que fuera un evento magno, como nos gustan los ciudadanos de Cuauhtla. Así ya se quedó aceptado, van a venir muchísimos contingentes, nos dieron la oportunidad de invitar escuelas, que vamos a estar ahí también teniendo pláticas con ellas, para que el desfile dure alrededor de un poco más de una hora, y se pueda tener estos festejos. Va a haber, por supuesto, una coordinación para la planeación de este evento, que tendrá que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el municipio de Cuauhtla, y por supuesto con el gobierno del estado. Los tres entes que siempre hemos estado trabajando en estos eventos, y que somos los que hemos, ya se ha aportado, por un lado económicamente, pero también hemos aportado los conocimientos, la organización, y bueno, pues son los que justamente nos corresponde hacer todo este asunto del día 2 de mayo. Así que sí, vamos a tener el desfile, ya está garantizado, ya nada más vamos a ver los últimos detalles, pero bueno, va a ser un evento magno, como nos gusta a los cuauhtleses que resulten las cosas aquí. Así es, y bueno, ya nada más adelantándonos, recuerden, es un desfile militar, y sería sobre la avenida Reforma, ¿a 10 de la mañana? Así es, a las 8 de la mañana serían los honores a la bandera en el distribuidor Vial, de ahí nos trasladamos para arrancar el desfile militar, pero que ahora va a tener una vertiente diferente, porque te repito, ellos mismos y nosotros vamos a invitar a las diferentes escuelas, o sea, no lo van a hacer tan exclusivamente militarizado, sí va a tener obviamente aviones, van a tener los tanques, van a tener obviamente el personal, todos los batallones que siempre traen, más aumentados todavía, porque me estuvieron mencionando otros, y además con las escuelas, por supuesto, los contingentes del gobierno del estado y el del municipio, que también la vez pasada desfiló de una manera muy, con mucha gallardía. Regresamos mucho, presidente. Al contrario, usted. Gracias.